Las serpientes son un reptil increíblemente común, que vive en casi todo el planeta. Hay muchos tipos diferentes de serpientes, con algunas diferencias realmente sorprendentes entre ellas. Sin embargo, algunas serpientes son mucho más raras que otras, así que vamos a ver estos inusuales escurridizos, desde la diminuta serpiente caribeña hasta la serpiente más rara del mundo. Examinaremos 20 serpientes que nacen solo una vez cada mil años. En las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, solo se puede encontrar una pequeña población de serpientes Razer de Antigua, una especie de serpiente rara y en grave peligro de extinción. Antes de que se encontrara una en 1959, se suponía que las serpientes Razer de Antigua estaban extinguidas y se catalogaban como tales. Dado que hasta ahora solo se han identificado cuatro serpientes Razer de Antigua, son extremadamente raras y podrían extinguirse si no se protege su entorno. Desde que se descubrieron inicialmente, estas serpientes más raras se han recopilado y utilizado más datos de Antigua para describir su comportamiento, su alimentación y su hábitat, con el fin de protegerlas mejor para las generaciones futuras. El color de esta serpiente varía según el lugar en el que se encuentre, Pero las serpientes de carrera de Antigua suelen ser de un amarillo o verde brillante, con tres rayas negras, para protegerse y controlar su temperatura corporal. Se suben a los árboles, tienen entre 18 y 20 filas de escamas lisas alrededor del vientre, y pueden alcanzar una longitud de 60 centímetros. Estas serpientes pueden trepar a los árboles con rapidez, saltar de 5 a 6 metros y nadar ondulando su cuerpo como las águilas. Son expertas en movilidad. Las cabezas pequeñas y las pupilas de forma elíptica proporcionan a esta especie una ventaja al girar en busca de alimento. Esta serpiente era autóctona de la isla antillana de Antigua, como sugiere su nombre, pero ahora está extinguida allí. En la actualidad, una serie de pequeñas islas frente a la costa de Antigua, incluida la isla de los pájaros, son el hogar de la serpiente Razer de Antigua. Es hora del tema insólito. Todos sabemos que Australia alberga una fauna fascinante, y francamente a veces peligrosa. Un hombre se despertó una mañana y vio esto, simplemente relajándose en su casa. A pesar de estar acostumbrado a que algunos bichos locos vivan cerca, estaba totalmente asustado por esta cosa de aspecto extraño, así que llamó a las autoridades y le dijeron que saliera corriendo. Hasta ahora nadie se ha atrevido a acercarse a la casa, y la criatura se ha instalado en ella. ¿Crees que se trata de una especie real o se trata de una extraña broma? Comenta abajo con el hashtag temainsólito y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Dicho esto, seguimos avanzando. Número 19. Corredor de Santa Lucía. La nación caribeña de Santa Lucía es donde los conservacionistas han descubierto la serpiente más rara del mundo. Puede que solo queden 18 raceros de Santa Lucía, según una evaluación de 5 meses de esta pequeña serpiente no venenosa. Antes estaba muy extendida por toda Santa Lucía, pero sufrió un fuerte descenso tras la llegada de mangostas depredadoras desde la India a finales del siglo XIX. Los últimos ejemplares que quedan en Santa Lucía están ahora restringidos a un pequeño islote de 30 acres, en la costa que ha permanecido libre de mangostas. Una de las cuatro serpientes únicas de Santa Lucía, el Corredor de Santa Lucía, fue declarada oficialmente extinta en 1936, pero solo se descubrió una en la Reserva Natural de las Islas María en 1973. Desde entonces, los avistamientos han sido escasos, lo que hace temer que estas serpientes no venenosas puedan haber desaparecido por completo. Con la financiación de Valcombe Trust, el Disney Worldwide Conservation Farm y el US Fish and Wildlife Service, se reunió un equipo de conservacionistas de Santa Lucía e internacionales para determinar si las serpientes corredoras seguían existiendo. Empezaron a realizar laboriosas búsquedas en el islote rocoso y escarpado. Se encontraron 11 rabiones, se les puso un microchip y se les liberó de forma segura. El análisis de los datos de recaptura muestra a una población de solo 18 ejemplares en total. Una técnica diferente menos cautelosa estimó que la población estaba más cerca de los 100 ejemplares. Como resultado, se dice que el Corredor de Santa Lucía es una de las criaturas más raras de cualquier tipo y la serpiente más rara del mundo. Número 18 La serpiente ciega Trangruxan Debido a sus hábitats subterráneos, la vista de las serpientes ciegas se ha deteriorado hasta el punto de que pueden ver muy poco o nada en absoluto. También tienen escamas diminutas, cuerpos muy lisos y cabezas pequeñas debido a sus hábitats subterráneos. En Tailandia, hay 11 especies diferentes de serpientes ciegas. La mayoría son cortas y delgadas y miden entre 10 y 20 centímetros, pero unas pocas son bastante robustas y pueden alcanzar longitudes de más de 50 centímetros. Aún más infrecuentes son las que tienen dibujos, aunque una especie tiene rayas y otra tiene la cabeza blanca. La colaboración es poco común, pero unas pocas especies tienen colores únicos en el vientre. Algunas especies de serpientes ciegas solo se conocen a partir de un número muy reducido de individuos, porque pasan casi toda su vida bajo tierra y son muy difíciles de descubrir. La serpiente ciega de Ozaki solo se conoce a partir de un pequeño número de ejemplares. Las serpientes ciegas de Siam rara vez se han reportado y nadie ha visto nunca una foto de una serpiente ciega de flor viva. Número 17. Serpiente rayada. Una de las especies de serpientes más frecuentes en Mississippi es la venenosa cabeza de cobre. Pero el fenómeno de la naturaleza que una señora de Madison acaba de descubrir en una casa es todo menos típico. Fue alrededor de las 4 de la tarde de un domingo. Según Mary Landin Dennis, en realidad estaba bajando por mi camino de entrada. Estaba de pie en el borde del camino de entrada. Aunque era una serpiente, no se parecía a ninguna otra que ella hubiera visto. Parecía una cabeza de cobre. Pero gran parte de su cuerpo estaba rayado en lugar del habitual patrón de colores que se asemeja a una serie de alforjas, que se extiende sobre la espalda de la serpiente. Dennis declaró que decidió no tomar a la serpiente porque había leído sobre ellas en internet, aunque las anomalías en el patrón son relativamente frecuentes en las serpientes. Según el herpetólogo jubilado Terry Mayur de Decatur, la mayoría de la gente nunca verá una en la naturaleza. Según Mayur, puede ser un reto para el individuo típico identificar a las serpientes. Algunas especies no venenosas imitan a las serpientes venenosas, mientras que otras tienen patrones similares a los de las especies venenosas. La cosa se complica aún más si se introduce alguna de otra mutación genética. 16. Víbora de Orlov Aunque esa pequeña serpiente verde te aterrorice, las serpientes se enfrentan a amenazas mayores en su hábitat natural. No es de extrañar que muchas especies de serpientes estén en peligro de extinción, dada la presión que ejercen las especies invasoras y la pérdida progresiva de sus hábitats. Las serpientes son cruciales para el ecosistema en el que todos existimos, al igual que los demás organismos. La vípera orlovi es endémica de la zona del Caucaso y es autóctona de la región rusa del Mar Negro. La víbora de Orlov y la víbora de Caucaso, estrechamente relacionada, fueron reconocidas por primera vez como especies diferentes en 2001. Los grandes y mortíferos colmillos de esta serpiente, de cabeza triangular, se pliegan contra el paladar cuando no se utilizan. Se han observado que las víboras de Orlov consumen diversos alimentos, como ratones, lagartos, ranas e insectos. Se cree que existen menos de 250 adultos en el estado salvaje, debido a su atractivo como mascota. La víbora de Orlov es frecuentemente robada. El hábitat nativo de la víbora de Orlov solo cubre menos de 100 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en un animal con gran necesidad de protección. Número 15. La serpiente de cascabel de la isla de Aruba. Esta especie solo existe en Aruba. Hay varias especies autóctonas de esta isla frente a la costa de Venezuela, incluyendo el gecko de cola de hoja de Aruba y la cola de látigo de Aruba. Las zonas desérticas y rocosas del suroeste de la isla son el hogar de las serpientes de cascabel de Aruba. Estas serpientes adoran la protección de los cactus y los matorrales espinosos, donde se esconden y esperan su comida. Son depredadores en emboscada. Durante los calurosos meses de verano, las serpientes de cascabel de Aruba son nocturnas, pero se vuelven activas por la mañana y al atardecer, cuando las noches son más frescas. Al igual que otras serpientes, consumen una variedad de criaturas más pequeñas, pero la cola de látigo de Aruba, un lagarto único en la isla de Aruba, es la principal fuente de alimento para esta especie. Favorecen los entornos deshabilitados por las personas, en las colinas rocosas e en lugar de en las ciudades. Se pueden localizar serpientes de cascabel de Aruba con más frecuencia durante su vida. Estas serpientes no van muy lejos y muchas permanecen en un área de 1,6-3,2 kilómetros cuadrados. La mayoría de las especies de serpientes de cascabel pertenecen al género Crotalinae, y la serpiente de cascabel de Aruba es una víbora de foso de esa familia. Hay entre 30 y 60 especies de serpientes de cascabel, dependiendo de cómo se cuenten. Existe un debate continuo sobre si se debe clasificar una serpiente como una especie completa o como una subespecie de otra. Los nombres y estatus de otras especies animales cambian como resultado de la investigación genética a medida que los científicos estudian más animales. Número 14. Boa de la Isla Redonda La boa de la Isla Redonda es una especie de serpiente no venenosa que pertenece a la familia Bolgeridae y el género monotípico Casarea. Solo se encuentran en la Isla Redonda de Mauricio. Actualmente no hay subespecies reconocidas. El vientre es más claro con puntos oscuros y tiene un patrón de coloración dorsal más suave. El color de la boa cambia en transcurso de un día, pasando de oscuro, durante sus horas diurnas, mayormente tranquilas, a claro durante sus horas más efectivas, que son las primeras de la tarde a la mañana. Las células policromáticas de la piel son las responsables de producir este efecto, uno de los nombres populares de la especie derivada de las diminutas escamas, en forma de quilla del cuerpo. La articulación intramaxilar que divide los huesos anteriores y posteriores de la mandíbula da a esta especie una ventaja sobre otros vertebrados existentes a la hora de atrapar a sus principales presas, que son salamanquesas y eslizones. En la lista roja de la UISN, la especie Sidusumieri está clasificada como en peligro. Esto indica que, aunque no está gravemente amenazada, existe un riesgo muy alto de que se extinga en la naturaleza. Desde hace tiempo, se cree que en 1996 había menos de 250 adultos en la población. El número de boas adultas ha aumentado gracias a las recientes iniciativas de conservación hasta llegar a unas 1.000. Esto se consiguió al deshacerse de las cabras y los conejos de la isla y reestablecer el ecosistema natural, lo que aumentó la cantidad de presas naturales de las boas que son los lagartos. En los últimos esfuerzos de cría, se han dado pequeños ratones perfumados con carne de muslo de pollo a las boas de Round Island, mantenidas en cautividad. Número 13. Serpiente marina de nariz corta. Es la primera vez que se ve una serpiente marina de nariz corta en esta zona desde 1998. Según los investigadores del Instituto Oceánico Schmidt, que la descubrieron cerca del arrecife Ashmoor, en la costa norte de Australia Occidental, Shark Bay, en Australia Occidental, es el único otro hábitat conocido de la especie. Y allí se descubrió una diminuta población en 2015. Además, en raras ocasiones se han visto en los mares entre Xmoot y Brom. No solo es asombroso que los investigadores hayan demostrado que la serpiente de nariz corta, en peligro crítico de extinción, sigue sobreviviendo en las aguas que rodean las diminutas islas Ashmoor y Cartier, que en su día se consideraron el punto de mayor biodiversidad de serpientes marinas del mundo, sino que también han podido explorar las profundidades del arrecife Ashmoor, donde ningún equipo había llegado antes. En el arrecife Ashmoor, una sección del océano, conocida como la zona crepuscular, se descubrió la serpiente marina de nariz corta a 67 metros bajo la superficie del agua. El barco R.B. Falkor fue empleado por el equipo del Instituto Oceánico Schmidt para transportar el rover sumergible, Sebastian, para la inmersión profunda. 12. Víbora de Daretsky Esta pequeña especie de víbora perteneciente a la subfamilia Viperinae de la familia Viperidae se llama Vípera Daretsky. La especie es autóctona, del noroeste de Turquía, el norte de Armenia y quizá el vecino sur de Georgia. No hay subespecies legítimamente reconocidas. La víbora de Daretsky es una serpiente poco venenosa. Aunque su mordedura duele y se hincha localmente, los humanos adultos no parecen estar en peligro por ella. La vípera Daretsky tiene una superficie dorsal de color marrón claro a gris con un patrón de zigzag de color marrón oscuro a negro a lo largo de la espalda y una única fila de pequeñas manchas oscuras a ambos lados del cuerpo. En el vientre puede verse un patrón de muchos puntos grises o negros. Los machos tienen el vientre casi negro con algunas piezas blancas en los bordes de las escamas ventrales. En comparación con las hembras que tiene un vientre más gris, esta especie se diferencia de la estrechamente relacionada vípera eriguanensis, en que tiene las escamas labiales y los escudos de la barbilla blancos, así como una escasa cantidad de dibujos negros en forma de colmillo en los labiales. Los machos adultos suelen ser bastante más brillantes y tienen un mayor contraste de color que las hembras. Los machos adultos tienen un color de fondo comparativamente claro con un tinte amarillo y un patrón oscuro, frecuentemente negro, mientras que las hembras tienen un color de fondo más marrón y un patrón marrón menos notable. Número 11. Serpiente de cascabel de la isla de Santa Catalina. Un tipo de víbora venenosa exclusiva de la isla Santa Catalina, en el Golfo de California, cerca de la costa del Estado Mexicano de Baja California, la serpiente de cascabel de Santa Catalina es una serpiente muy rara. Actualmente, no hay subespecies reconocidas. Es una especie bastante pequeña y delgada, y su característica más distintiva es que no tiene cascabel. La mayor longitud de esta especie, que es más bien estrecha y achaparrada, es de 73,1 centímetros. Su falta de cascabel es lo que más destaca. El botón de la base de la cola se ha deteriorado tanto que el cascabel ya no forma un nuevo segmento como cada muda, como ocurre en otras especies de serpientes de cascabel. En su lugar, se desprende enseguida. Se acepta generalmente que esto es una adaptación regional para la caza de aves. La más común de las dos variedades de color único tiene una base de color crema claro, manchas de color marrón rojizo a lo largo de su espalda y bandas blancas y negras alrededor de su cola. La otra variante tiene manchas grises más profundas y es un tono considerablemente más claro de gris ceniza. La franja que rodea la cola sigue siendo visible. Según la lista roja de la UISN, esta especie se considera en peligro crítico. Se cree que su área de distribución geográfica es inferior a 100 kilómetros cuadrados. Solo se da en una zona y la mejor información conocida sugiere un descenso continuo del número de individuos adultos, por lo que se evalúa que se enfrenta a un peligro de extinción extremadamente alto en la naturaleza. Número 10. Lanceta de Alcatraces. Solo las islas Alcatraces, situadas frente a la costa del sureste de Brasil, albergan la especie de pitón venenoso Voltrops alcatraz. Su diminuta estatura y sus ojos comparativamente grandes se consideran lo que se conoce como rasgos paedomórficos, lo que significa que parece un bebé toda su vida. En la isla solo había Voltrops comunes hasta hace 15.000 años. Cuando la isla aún estaba conectada al continente, las Voltrops se quedaron varadas allí. Se atiborraron rápidamente de todos los roedores disponibles, que son su dieta principal. Tan pronto como el mar volvió a subir tras el final de la última era glacial y la montaña recuperó su condición de archipiélago. Al final, se incluyeron las cucarachas y la escolopendra como fuentes de alimento. Y al tener un valor nutricional mucho menor, las serpientes fueron reduciendo su tamaño hasta no poder crecer más allá de los 50 centímetros. Este proceso se conoce como especiación alopátrica. En la actualidad, la isla de Alcatraz sirve como lugar de prácticas de tiro de la marina. Estas acciones ponen en peligro el medio ambiente de la isla, lo que hace peligrar a los animales que la habitan. La población está especialmente en riesgo por la alteración del hábitat porque esta serpiente solo se conoce en esta región. Número 9. Víbora de Wagner La víbora de Wagner es una especie de serpiente de la subfamilia Viperinae, de la familia Viperidae. El noroeste de Irán y el este de Turquía son los hábitats naturales de la especie. No existen subespecies legítimas reconocidas. El nombre específico Wagneri hace honor al aventurero alemán Moritz Wagner que recogió el espécimen original en 1846 y al que se conmemora con el nombre. La cabeza está separada del cuello. Es algo grande y alargada, redonda y recubierta de pequeñas escamas en forma de quilla. La nariz es redondeada, un color de fondo gris con una banda central de manchas o puntos ocasionalmente unidos que se extiende desde la parte posterior de la cabeza hasta la cola conforman el patrón de color dorsal. Cada una de estas manchas tiene entre 4 y 8,5 escamas de ancho y es de color marrón claro a marrón amarillento o naranja con bordes negros. Los dos principales riesgos son la pérdida de hábitat por el desarrollo de presas y la captura para el comercio de mascotas exóticas. En el Zoológico de San Luis el 16 de agosto de 2013 nacieron 9 víboras de montaña o celadas en peligro crítico. Una iniciativa conjunta de cría y conservación de esta especie amenazada incluye el Zoológico de San Luis. Número 8. La víbora de Albani La especie de víbora enana Albani en grave peligro de extinción solo se encuentra en Sudáfrica. Es una de las serpientes más raras del mundo con solo 17 avistamientos registrados. Además, la minería a cielo abierto, los parques eólicos y la construcción de carreteras suponen una amenaza para su único lugar conocido. El coega Bundbel es un tipo de flora especial que está fuertemente asociada a los sumideros de Albani. No queda mucho de ella y en la zona minera se encuentran dos tercios de la misma. Si no se toman medidas inmediatas se avecina la extinción de los sumideros. Es muy poco común y hasta que se descubrieron cuatro individuos vivos y uno atropellado a finales de 2016 o a principios de 2017 se creía que estaba posiblemente extinto. Número 7. Serpiente marina de escamas de hoja La especie de serpiente marina venenosa Apisurus polioscama a veces denominada serpiente marina de escamas de hoja pertenece a la familia Elapidae. Mide unos 800 milímetros de longitud y tiene una tonalidad púrpura marrón. Solo se sabe que esta especie poco conocida se alimenta de peces de colores y gobios a los que persigue a través de afloramientos de coral y grietas. El área de distribución de la especie se ha reducido desde que se descubrió inicialmente y ahora solo se conoce una población menguante que vive en la bahía de Tiburón en la costa occidental de Australia. La serpiente de mar con escamas de hoja prefiere los mares de 10 metros de profundidad. En diciembre de 2015 se descubrió una colonia de estas serpientes en las praderas marinas de Shark Bay frente a la costa de Australia occidental. Sus únicos hábitats conocidos anteriormente se encontraban a unos 1,700 kilómetros de distancia en los arrecifes de Ashmore e Ibernia en el mar de Timor donde ya ha desaparecido. La UISN considera que el estado de Aipisurus folioscama es inadecuado debido a la considerable reducción de su área de distribución y a la rápida disminución de su población es una de las 100 especies más amenazadas del mundo. Número 6. Serpiente negra de San Vicente Se ha observado que la población de serpientes de esta isla está disminuyendo rápidamente como resultado de las especulaciones de que una gran boa constrictor fue descubierta en una región boscosa cerca del recientemente inaugurado centro turístico de Bucamend San Vicente. Las habladurías afirman que la enorme serpiente podría haber viajado a San Vicente en la entrega de arena blanca en el complejo turístico adquirido para su uso en la exclusiva playa. A pesar de la ausencia de pruebas los lugareños están en pánico. La división forestal va a investigar el asunto aunque actualmente no tiene constancia de que haya una boa constrictor en la región Mark Sorkin director general del Bucana Bay Resort declaró que no había visto la serpiente pero que investigaría las denuncias. Todas las especies de serpientes de San Vicente y las granadinas están en peligro de extinción. Esto se debe a que la gente cree erróneamente que todas las serpientes son mortales y como resultado los tres tipos de serpientes que se rumorea que residen allí casi han desaparecido. El corredor tropical de Barbour, la boa arborea de Cook y la serpiente negra de San Vicente son tres de estas especies en peligro. En realidad, Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Trinidad son las únicas islas del Caribe que contienen serpientes venenosas. Según los expertos locales, las serpientes autóctonas de la zona no son venenosas. A lo largo de los años, han intentado convencer a la gente de que no las mate, señalando cómo mantienen el equilibrio. Por ejemplo, controlando la población de ratas, la existencia de la mangosta y otros depredadores introducidos, incluidos los gatos, tienen un impacto en la supervivencia de la especie. Número 5. La serpiente lobo de Ross. Una especie de serpiente colubrida llamada licodón crisoprateros, a veces denominada serpiente lobo de Ross, se encuentra en la isla filipina de Dalupirí. Las palabras griegas cris, que significa oro, y prater, que significa comerciante, se combinaron para crear el nombre inglés crisoprateros, que fue seleccionado por los científicos que describieron la serpiente en honor a H.G., el expresidente de Makota Metals Corporation, Yareki, que respaldó sus esfuerzos. El licodón crisoprateros tiene una cabeza característica algo aplanada en comparación con el cuello. Su nariz sobresale más hacia adelante que su mandíbula inferior, y sus pupilas son casi redondas. El cuerpo es aproximadamente cilíndrico, con la espalda más redondeada y el vientre más plano. visible desde la parte superior de la serpiente. La escama rostral es grande y triangular, llegando hacia atrás. La serpiente tiene una superficie ventral de color amarillo marfil y una superficie dorsal de color marrón oscuro y sin dibujos. El elotipo de la especie mide 72,7 centímetros en total, con una longitud del hocico al hocico de 51,5 centímetros y una longitud de la cola de 21,2 centímetros. Carece de dibujos en el dorso, a diferencia de otras especies cercanas de un género similar. Se sabe poco sobre la ecología y el hábitat de la especie. Se sabe que la especie es terrestre y los tres ejemplares utilizados para caracterizarla se encontraron a lo largo de un sendero en el bosque. El grupo de Islas Babuyan en Filipinas es el único lugar en el que se conoce con certeza la existencia de la especie. Y en la isla de Dalupiri es donde fue vista por primera vez en 1990. En consecuencia, el área de distribución conocida de la especie es de apenas 52 kilómetros cuadrados. Número 4. Víbora de cabeza de lanza dorada. Brasil cuenta con un gran número de lugares de impresionante belleza, como las Cataratas de Igasú y el Parque Nacional de Lenzois Marañenses. A primera vista, la Ida de Quimada Grande, situada a unos 145 kilómetros de la costa de São Paulo, parece ser otro de esos lugares impresionantes. Casi todo el mundo en Brasil conoce la isla, pero la mayoría nunca se plantearía visitarla, ya que es el hogar de entre 2.000 y 4.000 víboras de cabeza de lanza dorada, una de las serpientes más mortíferas del mundo. Muchas leyendas locales describen los terribles destinos que aguardan a quienes se adentran en las costas de la isla de serpientes, donde se dice que un insensato pescador desembarcó accidentalmente en busca de plátanos para ser descubierto días después en su barco muerto en un charco de sangre con mordeduras de serpiente en su cuerpo. El veneno de estas víboras puede matar a una persona en menos de una hora y numerosas leyendas locales cuentan los horribles destinos que aguardan a quienes lo hacían. Algunas personas residieron en la isla desde 1909 hasta la década de 1920 para dotar de personal al faro. Sin embargo, otra leyenda local afirma que el último farero y toda su familia perecieron cuando una manada de serpientes entró en su casa por las ventanas. La densa población de serpientes de la isla evolucionó a lo largo de miles de años sin intervención humana en contra de la creencia popular de que las serpientes fueron introducidas intencionalmente por los piratas en un intento de asegurar su riqueza. Las especies de serpiente que prosperan en Ida de Quimada Grande que se cree que son serpientes jararacas evolucionaron de forma diferente a sus parientes del continente hace unos 11.000 años. Cuando el nivel del mar aumentó lo suficiente como para separar la isla del resto de Brasil, las serpientes suelen acechar a sus presas, morderlas y esperar a que el veneno actúe antes de trasladar a la víctima. Sin embargo, las víboras de cabeza de lanza dorada son incapaces de seguir a las aves que muerden, por lo que han desarrollado un veneno excepcionalmente potente y eficaz de 3 a 5 veces más fuerte que el de cualquier serpiente del continente, capaz de derretir la carne humana y matar instantáneamente a la mayoría de las víctimas. Número 3. La serpiente de arroyo de Kikusato. La Opistotropis kikusatoi, normalmente conocida como serpiente de arroyo kikusato, es una especie de serpiente de la familia colubridae. Esta especie solo existe en Japón. Opistotropis kikusatoi es una especie acuática que vive en los arroyos de las zonas montañosas del norte y el sur de la isla. Los hábitats, entre las dos comunidades, se han convertido por completo en tierras de cultivo. Esta serpiente está clasificada por la UISN como en peligro crítico debido a las amenazas de la pesca incidental, la contaminación del agua y la depredación por especies introducidas, especialmente la rana toroamericana. Tras muchas décadas de declive de la población, la rana toroamericana fue introducida en la isla de Kumejima en 1953 y la depredación puede suponer una enorme presión para la población. La amenaza que supone la endogamia entre las diminutas y aisladas poblaciones es cada vez mayor. Se han identificado anomalías menores como escamas desiguales en el cráneo en algunos ejemplares que no se habían observado anteriormente. Número 2. Boa enana Kaki de Cuba Con 17 especies, la mitad de las que hay en el mundo y todas ellas nativas de este archipiélago, Cuba es el epicentro de la diversidad de las boas enanas o del género tropidopis. Se trata de serpientes constrictoras nocturnas, diminutas, suelen alcanzar unos 50 centímetros de longitud total y vivíparas de una familia muy antigua. Entre ellas se encuentran algunas de las serpientes más vivaces de las indias occidentales. Aunque algunas de las especies más grandes como la tropa gigante pueden comer también pequeños roedores y aves, las ranas y los lagartos constituyen la mayor parte de su dieta. En el archipiélago cubano, algunas especies están muy extendidas y son moderadamente comunes, mientras que otras solo se conocen en un pequeño número de localidades y son extremadamente infrecuentes. Esta es la situación de la tropa caqui cubana, de la que solo se han encontrado siete individuos y solo se ha registrado en dos lugares situados a 30 kilómetros de distancia, en la costa norte del este de Cuba. Al ser uno de los reptiles más raros de Cuba, el tropo caqui cubano fue designado como en peligro crítico en el libro rojo de los vertebrados de Cuba, aunque la lista roja de especies amenazadas de la UISN revisó posteriormente su evaluación a en peligro. Número 1. Serpiente fantasma. La serpiente fantasma, una serpiente de color gris claro con marcas inusuales que nunca se había visto antes, fue encontrada por los científicos en la densa vegetación de Madagascar. La especie suele denominarse serpiente fantasma por el color increíblemente pálido de su cuerpo. El equipo científico de Estados Unidos y Madagascar estaba realizando un viaje de descubrimiento en busca de nuevas especies. Tras ascender más de 12 kilómetros, dieron con la serpiente fantasma en las rocas calizas de la Reserva Especial de Ankarana. El análisis del ADN de la serpiente en Estados Unidos reveló que se trata de una nueva especie llamada Madagascaropis, Lolo, y que pertenece a la familia de las serpientes de ojos de gato. Las pupilas verticales típicas de las serpientes activas de noche o el atardecer dan su nombre a las serpientes de ojos de gato. Madagascaropis, Lolo, puede distinguirse de otras especies del género por el color gris del cuerpo en general. Las rayas vertebrales negras y las manchas dorsales, alternativamente más claras de color gris, tiene 56 escamas subcaudales divididas, 189 filas de escamas ventrales y 25 filas de escamas en la parte media del cuerpo. ¿Podemos hacer más para salvar a estas raras serpientes? ¿Has visto alguna vez una serpiente inusual? Háznoslo saber en los comentarios más abajo. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.